Del 16 al 31 de marzo se realizará la novena edición del Festival de Piano en Pátzcuaro, donde el principal objetivo es acercar a los niños a la música de piano y fortalecer la cultura musical. En entrevista a Daniel Márquez Melgoza, integrante del Consejo Asesor de Promotores Turísticos en Pátzcuaro, señaló que el Festival de Piano contará con seis componentes, como son la actividad de promoción a través del pianarte, que promueve el arte efímero y el piano al aire libre. A desarrollarse el sábado 16 de marzo en la Plaza Grande de Pátzcuaro, así también se contará con ocho conciertos didácticos que estarán enfocados en niños a desarrollarse los días 19, 21, 25 y 28 de marzo, donde se espera participen poco más de 2.500 niños en dichos conciertos, además que realizarán conciertos de piano popular, piano clásico y popular contemporáneo. Asimismo, se tendrá un concierto de cine mudo con piano el viernes 22 de marzo en el Teatro Calzonzin, con el que se busca el promover la experiencia del cine mudo, que fue el que inició con todo el tema fílmico, de la actuación acompañado con música de piano y orquesta. Por último, se realizarán tres conciertos de gala del 29 al 31 de marzo en el Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita, los cuales tendrán un costo de 100 pesos, siendo los únicos con cobro. Todas las demás actividades serán de entrada libre. Jessica Aguirre, respuesta